de Fibonacci. Entonces, jóvenes, vamos a continuar, vamos a continuar con ello. Pues sí, les voy a colocar en contexto también, por si acaso, dónde estamos. Voy a compartirlo. Aquí está. Aquí está, ¿no? Bueno, entonces, jóvenes, hemos dicho series no regulares y estamos viendo la serie de Fibonacci, ¿no? Esta es la serie de Fibonacci, ¿ok? Hemos visto que para encontrar los términos como corresponden a partir del primer valor o el primer término, necesitamos comenzar con menos uno y uno, ¿no? ¿Ok? Y cómo se encuentra la serie de Fibonacci, hemos dicho, pues, le daremos una variable A a este B, A más B es igual a C, ¿no? Y el próximo, también hacemos A más B es igual a C, ¿no? Y seguimos, ¿no? Va creciendo. Hemos utilizado el paso de variables, llamado así, ¿no? A toma B, B toma C, y nuevamente estamos para hacer A más B. A toma B, B toma C, y otra vez repetimos A más B, así sucesivamente. Hemos hecho la lógica, y después hemos encontrado ya, ¿no es cierto? Después de ver todo aquello, hemos dicho que necesitábamos un N para ver cuántos términos, y la lógica es esto, valor inicial, y acá en este ciclo se generan los temas, ¿no? Primer término, metemos al string, paso de variable, metemos al string, ahí va. ¿Cuántos? N, ¿ok? Y después de que se cumple el N ciclo, ¿no? Así es, si N cien, cien veces, ¿no? Después de cumplir los N ciclos, que hay una relación con los términos, N términos, se torna el string, donde estamos, entre comillas, metiendo el término, o los términos. ¿Cómo podríamos flexibilizar ahora esto? Esto ya lo hemos hecho, ¿ok? Ya lo hemos hecho, está aquí nuestro programita, lo dejo, ¿no? Aquí está nuestro programita, ¿no? Ok, y este hace eso, le hacemos coser, por ejemplo, hemos dicho, si queremos 10 términos, solamente un parámetro con la serie de Fibonacci, ahí están los 10 primeros, ¿no? Si queremos 20 términos, entonces siempre a partir de 0 comienza, y ahí están los 20 términos, y ahí vamos, ¿no? Eso es. Ahora vamos avanzando un poquito, no sé si hablamos de esto, pero vamos avanzando. ¿Qué significa esto? Jóvenes, ¿por qué no podemos nosotros, no es cierto, por favor, flexibilizar el inicio de la serie de Fibonacci? Estamos comenzando aquí, estos son valores fijos, y el primer término que encontramos 0, después 1, 1, Eva. Está bien, está bien. Pero esto, decía, es matemático, ¿no? ¿Qué tal si, profesor, este podíamos ajustarlo a los conejos en verdad? Claro, ¿no? Tú podías partir aquí. ¿Y qué significa? Oye, que tienes que partir este con A y este con B. ¿No? Este es A, B, para que este valor, o este término que tienes es A más B es igual a C. O puedes partir aquí. Este sería A y este B. O puedes partir aquí. Este sería A, este B. No, donde tú quieras. Inclusive puedes partir acá. A este le das A y a este le das B. Pero A y B va a ser flexible. O sea, ¿dónde quieres comenzar? ¿No? ¿Ok? Ahora, si queremos hacer eso, pues, no es cierto. Si queremos hacer eso, entonces, tendríamos que tener como entrada A y B. Entonces, es muy parecido a la anterior. Por favor, aquí está. Solo teníamos N. Ahora, estamos diciendo que el inicio de A y B no va a ser fijo. No va a ser menos uno, uno. Que puede serlo también. Pero puede ser otros valores. Así como lo moví, la flechita puede comenzar acá, 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 acá. No sé. ¿No? Entonces, jóvenes, nos hizo, decía. ¿Cómo podemos hacer eso? Parametrizán. Cada vez que tú metes un parámetro más, se hace más flexible. ¿Por qué? Porque tú aquí le vas a dar un valor y otro valor. Y cuando vuelvas a correr, te puedes darle otro valor y otro también a este. Entonces, jóvenes, obviamente, ¿qué hay que dar? Si quieres seguir esta secuencia, tienes que darles racionalmente los valores. Pues, pues, no puedes dar valores irracionales si quieres mantener la línea de la serie de Fibonacci. Entonces, esto sale afuera. Eso nos enseña, jóvenes, que cada vez que parametrizamos, ¿qué quiere decir eso? Que aumentamos el parámetro, ¿no? Aquí teníamos solo uno. Ahora, A y B va a ser parámetros del inicio. Quedar los valores, decía. Entonces, se nos permite ser más flexibles. Aquí está la flexibilidad. Puede comenzar ahí. Inclusive, puede comenzar ahí. Dale A y B esto y va a encontrar esto. ¿No? O puede comenzar acá. Dale A y B esto y va a encontrar esto. Y va a seguir encontrando lo demás. Valga el término. ¿Ok? Inclusive, me iré un poquito más aquí, jóvenes. Esto de aquí, ¿no? Inclusive, puedo hacer otra serie, otros valores, claro. Pero que siga el cálculo de Fibonacci. ¿Qué tal si A le doy 2 y A B le doy 4? A va a salir 6. Después 6 más 4, 10. 10 más 6, 16. Ah, y puede seguir. ¿Qué tal si le doy 1 y 3? Ah, el primer término va a salir. 1 más 3, 4. 3 más 4, 7. 7 más 4, 11. Fíjense esta serie. No tiene relación con esto. Fíjense esta otra. Tampoco. Pero puede hacer el cálculo de Fibonacci. Puede hacerlo. Entonces, flexibilizando, no solamente estamos flexibilizando acá. Como podemos tenerlo, hasta podemos hacer esto, decía. Si A le doy menos 1 a B, uno A va a hacer esto desde el principio. Pero si le doy otros valores, racionalmente. ¿Qué quiere decir? Que esto sea menor y esto sea un poquito mayor, ¿no? Para que vaya creciendo. Así es. ¿Ok? Entonces, jóvenes, eso es flexibilización. Como A y B salen, entonces ya no están, pues, aquí arriba. Directamente C es igual a más bien. Término, metemos, paso de variables y seguimos. Oye, le quitamos más bien este inicio, esto de acá. ¿Por qué? Porque ya vienen como valores. Como parámetros vienen ahí. ¿Ok? Entonces, si con un cambio, que más bien quitándole esas acciones y sacando afuera los parámetros, pues, si son más flexibles. Jóvenes, voy a hacerlo este. Pero, jóvenes, por favor, este, lo más normal es que yo esto lo lleve a un lenguaje de programación. Así es. Pero como el cambio es pequeño, mejor voy a ir a hacer allá. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el paso número 4, jóvenes? Cualquiera. ¿Cómo se llama? ¿Implementación? Implementación. Gracias, Choco. Te debo un punto. La implementación es llevar el paso 2 y el paso 3 a un lenguaje de programación. Ese es el concepto. Por eso le estoy diciendo disculpen, pero como el cambio es muy poco, muy pequeño, lo voy a ir a, voy a copiarlo en el anterior y la voy a ajustar. Pero eso no se debe hacer. No, ni siquiera el autor de la metodología, ¿no es cierto? Lo dice así. ¿Por qué? Porque dice, no es cierto, el autor de la metodología. ¿Cómo se llama la metodología, jóvenes? ¿Alguien? Ya se olvidó. ¿Gascada? Ese es su apodo, ¿no? Así es. Justamente como cuando dice Cascada, gracias, te voy a dar un punto, pero eso es su apodo, ¿no? Su nombre oficial es el ciclo de vida clásico. Ciclo de vida clásico. Por lo menos apóndense, pues, la palabra clásico, muchachos. Entonces, el ciclo de vida clásico, ¿no es cierto?, entre sus pasos, dice, ¿no es cierto?, bueno, o también llamado La Cascada, ¿no?, que como digo, soy compañero. Dice, pues, oye, cuando estás en el punto dos, luego el tres, anda al cuatro, pero hazlo bien, ¿no? No te dice, pues, por favor, oye, dice, traducí el paso dos y tres a un lenguaje. No te dice copiado el anterior, si es parecido, no te dice eso, ¿no? Pero, jóvenes, por eso te pidieron disculpas, me voy a ir al lenguaje de programación, donde es muy parecido a este. La voy a copiar, copiar, ¿no? Me voy al siguiente y ahí les digo, pegan, ¿no? Jóvenes, fíjense que cuando yo lo pegué, hay un error aquí. ¿Por qué hay un error? Porque no puede haber dos procesos iguales, no puede haber. Especialmente en nombres, ¿no? CD de FIBO, N, todo está encabezado, lo mismo. No puede haber. Pero, sin embargo, este de acá, va a tomar parámetros, coma, A as doble, coma, B as doble. Listo. Ah. Este A y B, A ya no puede estar aquí, por si acaso. Mire quién está marcando eso. Si A ya es entrada, A y B, ya no puede ser auxiliares, son variables auxiliares. Ya son parámetros. Solo C es auxiliar, ayuda, perfecto. Pero los dos valores ya vienen como entrada, ¿no? Y fíjense ahora, ya no hay eso. Ah, profesor, puede tener el mismo nombre, sí. Pero resulta que este tiene un solo parámetro. Tiene que haber diferencia, por lo menos en los parámetros. Ah. Cuando tú lo llames a este, o cuándo se va a venir a ejecutar este, cuando tú lo llames de su nombre, y le mandes solo un parámetro. Pero si le das el mismo nombre, porque es el mismo nombre, y le mandas tres parámetros, va a venir aquí. Entonces, la diferencia que está haciendo este con este es el número de parámetros. Que este hace una cosa, sí, y este hace alguna otra cosa más. Difiere en algo. Pero son muy parecidos porque tiene el mismo nombre. Pero por los parámetros hay alguna pequeña diferencia. Y la diferencia es esta, ¿no? Que A y B están de entrada. Ya no aquí iniciales. Aquí hay que quitarlo. Eso. No hay. Especialmente acá. Y obviamente ya no tiene que estar ahí con valor inicial. ¿No? ¿No podemos hacer cosas? Claro, tres entradas, ¿no? Tres entradas, N, A y B, y una salida string. Ah, perfecto. Tres entradas. Ya tengo tres entradas. Texbox 1, 2 y 4. La salida aquí, tres. Ah, muy bien. Y lo llamo, no sé, también serie de Fibonacci. Lo llamaré Flex, de Flexible. Pero es aquí, no. Y lo engancho. Pues es muy parecido, mejor lo haré. Texbox 3 es el resultado, ¿eh? Es igual, dice. A la serie de Fibonacci. FI aparece, ¿eh? Ahora tengo que mandar tres parámetros. Texbox 1, cara. Texbox 1, punto Tex, coma, Texbox 2, punto Tex, y Texbox 4, no olvides el orden. Porque el 3 está de salida. Listo. Agradecemos conciertos. Vamos a ver, de acuerdo a lo que hemos, estábamos probando, ¿no? Aquí está, ¿no? Pero no, el de Fibonacci. Esto primero. ¿Qué tal si yo comienzo, decía? No sé, esto. Esto aquí, ¿no? Por favor. Entonces, a partir de aquí voy a decir cuántos términos. Uno, dos, tres, no sé. Pues ya, no importa. Nos hemos acostumbrado a colocar diez. No interesa. Pero el valor inicial tiene que ser uno. Y esto tiene que ser dos. Y partimos de tres, ¿no? Sería flexible. Tres, cinco, ocho. Entonces, es flexible, ¿no? O puedes partir de acá, no sé, donde tú quieras. Diez términos a partir de cinco. Y el otro tiene que ser ocho, ¿no? Manejando racionalmente la serie de Fibonacci. Sigue. Es más, hemos dicho, podemos hacer otras series, claro, como esta. Inclusive desde aquí o desde acá, desde donde tú quieras. Háblate desde acá. Dos y cuatro. Dos. Y cuatro. Diez términos y ya. Seis, diez, dieciséis, veintiséis, seis, diez, dieciséis. O este otro, ¿no? Y esto también, no solo hay, puede partir por cualquier punto. Este, uno y tres. Uno y tres. Diez términos. Flexible. Cuatro, siete, once, dieciocho, veintinueve. Y sigue este. Flexible. Entonces, jóvenes, cada vez que se flexibiliza, no sé, o un proceso, si quieres hacerlo algo flexible, tiene que tener más parámetros, ¿ya? Aumenta un parámetro, dos parámetros, ¿sabes? Pero les comento que no hay que parametrizar demasiado, o si los das mal los valores, no sé, no racionales, ¿qué quiere decir es racional? Oye, como esto va creciendo, este valor tiene que ser menor que esto. Y si no, no sé dónde nos vamos a ir. Tal vez hasta se cicle ahí, se quede ciclando el programa y no termina. ¿No? Pero bueno, o no genere esa progresión. Entonces, jóvenes, a veces, no sé, todo es tener cuidado. ¿Hasta dónde flexibilizar un programa? Así. ¿Qué tanto flexibilizar ya, inclusive, puede perder la esencia de lo que tiene que hacer? Así es, ¿no? Bien, jóvenes, continuamos entonces. No sé si alguna pregunta, ¿ok? Bien. Ahora, vamos a continuar. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer regresivo? Les he dicho que ustedes, por favor, intenten hacer en forma regresiva, ¿no? ¿Qué quiere decir es en forma regresiva? Así, por ejemplo. Por ejemplo, 34, 21, va bajando. ¿Alguien lo hizo, muchachos? ¿Algún compañero ha tenido la gentileza de poder hacer en forma regresiva, muchachos? Nadie, no puede ser. Nos vamos a morir, muchachos. ¿No? Esto parece el apocalipsis, ya les he dicho. A mí me preocupa mucho, jóvenes. Les muestro un poquito. No, ya los mostré, pero los voy a seguir mostrando. Júvenes, este es nuestro, nuestra página, ¿no? Así es. Grupo SC. ¿Cuántos participantes hay? 58. ¡Uh, ya se retiraron! Era más de 60. Ya, algunos se retiraron. Ustedes saben que se puede retirar cualquier saldo. Está bien, pues. ¿No? Pero somos 58, muchachos. ¿Y cuántos estábamos? Ni siquiera 28. 23. El profesor es uno, 22. Así es. Faltan como 26 alumnos, ¿no? Jóvenes es preocupante, ¿no? Preocupante, muchachos. Ya les he dicho que, jóvenes, no hay que echar la culpa a nadie. Yo, yo a veces les digo, jóvenes, a ver, les voy a comentar esto, es interesante. Yo creo que en este tiempo, o sea, con todas las redes de comunicación que tenemos, no solamente el personal, de personal, person to person, inclusive hay el Facebook, ¿no es cierto? Donde tú, ahí te presentas y ahí puedes esperar. Colocas todo lo que, bueno, tu vida, tus logros, todo. Y tus compañeros ven eso, ¿no? Hay grupos de Whatsapps increíbles, ¿no? ¿Quién no se encuentra? Hay veces yo les digo a todos, a todas las religiones. Ya no prediquen, por favor, ya no prediquen, ya no prediquen de palabra. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo sabe. O sea, hoy en día hasta en los Whatsapps te mandan, ¿no? Los versículos, ¿cuál es el que corresponde hoy día? Genial. Yo les digo, prediquen con los hechos, ya no con palabras. Porque parece que nadie escucha. Así que, jóvenes, si nosotros no hacemos, no actuamos, difícil, pues, la cosa. Y así es. Jóvenes, y otra de las cosas, les he dicho, es la pasión, la pasión por lo que ustedes quieren ser. Y ya la pasión tiene que comenzar aquí. Así es. ¿No? Ya les he comentado alguna vez. Varios. Inclusive los candidatos que están ahorita para nuestra facultad han sido mis alumnos. Varios de ellos han sido mis alumnos. Por no decir casi todos. Así es. Y hasta ahora se recuerdan, ¿no? Profesor, sigue. Y sigue las notas cero o cien. Así, profesor, sigue, sigue. Ahora apareció cincuenta, le digo. O funciona o no funciona eso. Siempre es así, Messi. Así es. Jóvenes, la pasión es, aunque no crean. O sea, a mí me encanta hacer algoritmos. Me amanezco haciendo algoritmos. Ahora ya estoy un poco mayor. Por no decir viejo. Pero en esa edad de ustedes, me amanecí haciendo algoritmos. La pasión, la pasión, me gustaba. Me encanta, hasta ahora me encanta. Más bien, cuando hago otras cosas, a veces me estreso, ¿no? La verdad es que cuando no te gusta algo, no le hagas amor, ¿no? Que en el fondo se llaman pasión a eso. Te estresas. Entonces, jóvenes, hay que pensarlo bien. Hay que pensarlo bien, ¿no? Ya lo he dicho. Y no solamente en esta ciencia, en cualquier ciencia. Para mí no hay ninguna ciencia que sea mala. Todas las ciencias hermosas. Pero para aquel que lo hagas yo, pasión. Si no le hagas la pasión, no tiene sentido. Te vas a frustrar. Y al final algunos, oye, se equivocan tanto. Juegos, disculpen, me termino con esto. Se equivocan tanto. A veces pasan como sea. Por satisfacer a sus papás, por complacer, no sé, a quien sea. A la fuerza, ¿no? Y después ni ejercen su profesión. ¿Qué sentido tiene? A mí me da pena, jóvenes. La pura verdad, me da pena. Siempre los he dicho en la universidad a los profesores. Así es. A mí me da pena que un químico, por decir, no diste química. Así es. Los cálculos debían estar para los matemáticos. Aquellos licenciados en matemáticas. Eso sí, adecuado. Nos resulta que hay ingenieros químicos, hay ingenieros mecánicos, hay ingenieros civiles que nunca hablan de civil, ni de química, ni de otras cosas. Son las matemáticas. Y se creen grandes, ingenieros. No, así es. Jóvenes, hay que pensarlo muy bien. Así es, ¿no? Así es. Y después, peor todavía, pues, ¿no? Enfrentar retos grandes dentro de tu misma profesión. Complicado. ¿Cómo te vas a llamar un ingeniero de sistemas o informático de redes si nunca en tu vida estás haciendo sistemas? O nunca estás haciendo informática o no haces redes. ¿Qué sentido tiene? Jóvenes, no, no hemos, pues, no nos estamos formando para dictar cálculo uno, cálculo dos, no, 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 déjenlo a los matemáticos eso. O física uno, o física dos, no, déjenlo a los físicos. Así es. Hay que tener mucho cuidado, muchachos. Disculpen, pero voy a ir adelante, ¿ya? De cualquier manera absoluta. Muchachos, no les estoy insultando. ¿Ya? No lo tomen mal. Ahora, si alguien se siente mal, discúlpeme, pero no he hablado ninguna mala palabra. Mira, así es. Solamente estoy diciendo, muchachos, tengan cuidado con lo que quieren ser ustedes. Ahora, no estoy hablando mal para ningún proceso, no es ser malo, o sea, muchachos. No estoy diciendo este profesor, no, no, no. Solo que estoy viendo, estoy evaluando, valorando una realidad. Así es. Eso no es dañino. Es la verdad. Es la verdad. Física uno, física dos, o cálculo uno, dos, ecuaciones, métodos números. Y decir, bueno, ustedes eligieron, no los quieren. No, no es eso. Pero no sería racional lo que nosotros estamos viendo, cosas racionales. No es correcto. No es correcto. No es apropiado. No es justo. Así es. Fórmense ingenieros de sistemas para ejercer, pues, ingenieros de sistemas. Eso es bonito. Eso es bonito. Así es la cosa. Jóvenes, voy adelante. Estábamos en ello, decía, la forma es degresiva. Jóvenes, no solamente en esta serie, no solamente en esta serie se hace segresivo, en todas las series. ¿Qué podemos pensar en formas degresivas? Pues, a la inversa, ¿no? Entre comillas, ingeniería inversa. Usted quiere un poquito lo contrario. Si el anterior sumaba, no es cierto, a más b es igual a c, no sé, o x más y es igual a z, o cualquier variable. Entonces, ahora sería, no es cierto, a menos b es igual a c, o cualquier variable, póngale. Pero lo que sucede, jóvenes, cuando es degresivo, cuando es degresivo, hay que tener siempre los valores iniciales que se necesitan. No es lo mismo cuando es progresivo. Cuando es progresivo, miraremos aquí, no más jóvenes, pero mirando hacia la izquierda, ¿ya? Cuando es progresivo, así va creciendo, ah, podemos decir que comienza con un valor, ¿ya? Listo. Es lo mismo ver un circuito, ¿no? Sí, no, primera vuelta, segunda vuelta, siempre se comienza, pues, con la primera vuelta. Ahora vamos a decir, a ver, comenzaremos con la décima vuelta, a no ser que hayamos parado un circuito y las reanudemos, ¿ya? ¿Ok? Entonces, hay valores, ¿no?, en las series que puede comenzar con un valor determinado, ¿no? Así es, y va creciendo. Pero cuando es degresivo, así es, mi amor, siempre tiene que decir desde dónde, desde qué valor vamos a hacer los degresivos. Claro que aquí lo hemos flexibilizado, lo último, ¿no? Cuando es progresivo, por favor, una vez más, ¿no? Podemos comenzar aquí, decir, podemos comenzar aquí, 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 aquí. Ah, lo hemos hecho flexible. Flexible, así es, ¿ya? Entonces, para esa flexibilidad le hemos dado A y B, ¿no?, para más. Pero, ¿no?, en las formas degresivas, sí o sí tiene que haber valores iniciales, así, así, esto. No podemos decir, ¿cómo vamos a adivinar que va a comenzar aquí el regresivo? No podemos decir. ¿Cómo vamos a adivinar si no sabemos que estamos haciendo cuentas regresivas cuántos hay hasta cero? No sabemos. Porque no lo estoy viendo, no sé, no lo voy a hacer manual y luego lo voy a hacer automático, no tiene sentido, ¿no? ¿Ok? Bueno, pero vamos. Entonces, siempre en los degresivos, inclusive, jóvenes, ¿no? Cuando se lanzan los cohetes a la luna, que es lo más tradicional, la cuenta es degresiva, se pone, pues, emocionante cuando faltan 10 segundos, ¿no? Ahí, ¿no es cierto?, los periodistas, los canales, nos dicen, 10, 9, 8, 7, ¡ajá! Crece la emoción ahí. ¿Ok? En varias cosas, ¿no? Pero tiene que partir de un valor. ¿Ya? Entonces, no se puede decir de cualquier valor, ¿no? Entonces, tiene que haber un valor para la cuenta regresiva. Por lo tanto, si este, si estos términos de Fibonacci van creciendo, A más B es igual a C, entonces, para la cuenta regresiva, A menos B es igual a C. Así, menos. Hacemos el paso de variables, A toma B, B toma C, ahora, 21 menos 13 es 8. 13 menos 8 es 5. 8 menos 5 es 3, ¿no? 5 menos 3 es 2, y ahí vamos, ¿no? Ahora, podemos decirle aquí cuántos términos, como no sabemos, pero podemos decirle, ¿no? Por ejemplo, comenzando aquí, 1, 2, 3, 4, 5, pero nosotros no vemos esto, ¿no? Pero podemos decirle 10, por decir, ah, entonces va a seguir haciendo el cálculo, y este va a aparecer 1, y el siguiente, ¿no es cierto?, va a aparecer con menos 1, ¿no? Así, como hemos comenzado, ¿se acuerda?, menos 1 más 1, 0. Y aquí cuánto tengo, 2, 4, 6, 8, 10, si le doy 10 términos va a llegar acá. Si le doy 8 va a llegar solo hasta acá, ¿no? Hasta ahí. Si le doy 1 va a ser, hombre, si le doy un término va a ser, hay 2 términos acá, 3, 4. Entonces, puede ir más, inclusive, ¿no? 1 menos 1, ¿no es cierto?, 1 menos menos 1, eso va a ser, ¿no?, por su valor, menos 2. 1 menos menos 1, menos por menos, a veces va a ser más, este va a ser menos 2, ¿no? Bueno, jóvenes, eso se puede, ¿no? Entonces, estoy diciendo, para n términos, ¿no es cierto?, yo tengo que tener A y B. Y resulta que ahora, ¿no es cierto?, tengo 3 igualito que esto, ya no puedo tener el mismo nombre, ¿no? Hemos dicho que se puede tener el mismo nombre, ¿no?, así como este, pero este tiene un solo parámetro. Este tiene 3 parámetros, es la diferencia, ¿ok? Ahora, este otro es igualito, tiene 3 parámetros, pero va a ser regresivo, entonces, con esto va, si mantenemos el mismo nombre que el de Asilita, ¿no es cierto?, va a confusión. Tengo que darle otro nombre, lo pondré R, de regresivo, regresivo. ¿Y cómo va a ser eso? Lo mismo. ¿Qué es lo que cambia? Solamente C es igual a A menos B. Así es, ¿no? Los parámetros están aquí, A y B tienen que comenzar con un valor, supuestamente para comenzar con 13, tiene que, o para comenzar la serie así, con el término 13 y adelante, en forma regresiva, tiene que comenzar con estos dos valores, A y B, ¿no? Así es. ¿Ok? Ahí vamos, ¿no?, ahí vamos. Entonces, jóvenes, a ver, ¿cómo hemos visto igualito aquí, no? Disculpe, jóvenes, esto está así. Así. Este también debería de ir ahí. ¡Yo! Así, ¿no? Ya, no está tan alineado, pero no importa. ¿Ok? A toma B, B toma C, y otra vez hacemos A menos B, sí. Este era otro, ¿no? Mira, aquí está. No, esto. Entonces, jóvenes, simplemente es A menos B es igual a C, o C es igual a A menos B. La voy a copiar. Por favor, no se debe ser así, les he dicho. Pero como es un cambio pequeño, la voy a copiar esta. Ah, está ahí. Clic derecho, copiar. Por favor, estoy abusando del lenguaje. Esta es una ventaja que tenemos, jóvenes, en lo que es una clase virtual, ¿no? Pero a través de este medio, ¿no? No simplemente audio, sino algo visual, una videoconferencia, ¿no? ¿Ok? Entonces, tiene sus ventajas, jóvenes. Lo que hay veces es que esto en clase no se puede hacer. En clase más utilizamos la pizaza. Y un momento, claro, también con la computadora, ¿no es cierto? Pero más usamos la pizaza. Ok. Entonces, tiene sus ventajas. Estoy copiando. He dicho, miren. Ya. Ah, este es, ahora es porque es igual a este, ¿no? Entonces, hemos dicho aquí, lo que ya tengo que cambiar de nombre. La voy a colocar Eres, Regresí. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más cambia? Nada más que esto. A menos de ese igual a eso. Viste. Efecto. Entonces, ahora este se llama Serie FIBO R. No sé qué caso. Y el otro, Serie FIBO, nada más. Y tiene tres parámetros y también tres, pero nombre diferente. Ya. Lo enganchamos. Regresivo. Serie FIBO nazis. Regresivo. Ya. Algo por ahí. Clic. Clic. Es igualito que esto, la llamada. Disculpe. Aprovechará hasta eso, como dice el programa del chavo, ¿no? Que ya no hay ni el chavo. Así. Evitar la fatiga. Le hacemos coser, como siempre. A ver, vamos a mirar también la parte, esta nombre, lo, lo, ¿no? Así. Esto de acá. ¿Dónde anda, pues, esto, aquí. Aquí está, ¿no? Por ejemplo, puedo decir lo que estoy mirando. Un poquito más. Supongamos que digo diez términos, ¿no? Así es. Y ese comienza en treinta y cuatro. Por favor, aquí está su valor. A, treinta y cuatro, B, veintiuno. Regresivo, ¿no? Ay, está trece, ocho, cinco, etc. Pero diez términos son hasta menos uno. ¿Qué tal si le doy veinte? Va a seguir, pues, eso. No hay problema. No, mire. Menos uno, dos, menos tres, cinco, menos ocho, trece. Dice, mire cómo va. Así es. Que puede ir claro. Está haciendo el cálculo. Y ya va así, ¿no? ¿Qué quiere decir? Estilo senosoidal. Menos uno, dos. Menos tres, cinco. Menos ocho. Esto lo vas a graficar, por favor, la próxima clase. Ya, déjenme recordar cómo se grafica. ¿Ok? También, es así, lo vas a graficar, muchachos. Y no es difícil. Y no es difícil, vamos a usar lo que existe, por si acaso. Ya. Pero sigamos, ¿no? Entonces, pero puedes comenzar, ¿no? Puedes comenzar, ¿no? Aquí, no sé, a ver, lo moveremos. Puedes comenzar ahí, claro, unos pocos nomás. Diez, dale trece. Digo, sí, trece acá. Y ocho acá, ¿no? A y B. Y dale la serie. Cinco, tres, dos. ¿No? Y sí. Diez. Ahí vamos. Así es. Regresivo. ¿Ok? Bien. Entonces, hay alguna pregunta, jóvenes. Resulta. Jóvenes, ¿no? Este, muchachos. Estos programas para nosotros mismos. Hace nunca. Esto lo haremos para un matemático, para un proyectista, no sé, para alguien. Ok. Entonces, por ahí les dicen, por favor, y en los regresivos puede ser esto, ¿no? Por ejemplo, es la serie de Fibonás regresivo, ¿no? Les dice, por favor, que comiencen esto, sí, pero que siempre termine hasta acá nomás. Que termine hasta cero, que es su primer valor. Desde donde comience. Si comience de acá, hemos dicho, que haga trece, ocho, y cero, nada más. O, que comience más arriba, o más abajo, guay, ¿no? Le dices dos valores y va, ah, pero que termine en cero. Que no pase de ese primer valor. Que ese es el primer término de la serie de Fibonás, ¿no? Puede haber eso, claro. ¿Por qué no? ¿No? Tal vez el matemático te dice, oye, quiero que termine en cero. Desde donde sea, que comience en forma agresiva. Que me muestre, no sé, todo más así, pero que me llegue hasta cero nada más. ¿Ok? Solo quiero ver eso. ¿Cómo va bajando hasta cero? Hasta el primer término de la serie de Fibonacci, ¿no? Así es. Entonces, jóvenes, ¿es posible? Claro. ¿Y qué haríamos? La pregunta, ¿no? Ya no sería el for. ¿Por qué? Porque no le voy a decir n. O sea, esta n ya desaparece. Porque esa n dice, ¿cuántos quieres a partir de aquí? Con esos valores a partir de aquí. Un término, dos términos, tres, cuatro, cinco. Tampoco voy a adivinar cuántos hay hasta cero. No se puede. Por eso, miren cómo se ha ido, ¿no? Se hizo senosoidal al final. Ya no iba bajando. Así es. Entonces, jóvenes, ¿alguien les puede decir? ¿No? El matemático, el proyectista. Por favor, quiero que llegue a cero. ¿Se puede? Se puede. Lo mismo, puede comenzar. No importa esto más aquí. ¿No? 21, 13. Pero que... Y genera esto hasta que llegue a cero. Se puede, se puede, pues. ¿No? Así. Pero ya no sería n, ¿no? Porque esa n, obviamente, si es dos, sería hasta ahí. Si es tres, hasta ahí cuatro. Pero no va a estar en función n. Quiero que llegue hasta aquí. Ya no... N ya no necesito. Este ya no necesito. ¿No? Pero, ¿cómo sería? Por favor, me voy a ir acá. ¿No? Así. Ya. Solo tendría A y B. ¿Por qué? Porque voy a llegar... No es cierto. Si tengo A y B, voy a llegar... Voy a encontrar este término. Luego esto. Luego esto. Y sigo. ¿Hasta cuándo? Hasta que el término sea cero. Ah. Hasta... Estoy hablando de una... Habrá directiva, me está direccionando a una condición. Hasta... ¿No? Hasta que sea cero. Entonces, jóvenes... Como ya no hay N, ya no tiene que haber N. Solo A y B. Entonces, la lógica tiene que decir repetir, ya no for... Repetir todo lo mismo, normal. Hasta... ¿Hasta qué? Hasta que C sea igual a cero. Este ya es otro ciclo. Y se llama repetir. Comienza con la palabra así, repetir en inglés, repetir. Pero bueno, después vamos a ver en este lenguaje, ya. Y aquí está el final del ciclo. Dice, hasta que se cumpla esta condición. Es una condición simple. Hasta que C sea cero. ¿Cómo es eso, profesor? C va bajando, no sé. A menos B, lo mete, prepara. C es igual a cero. No. Sigue bajando. No. Sigue haciendo. C es igual a cero. No. No. Tiene que llegar C es igual a cero. C es igual a cero. Sí. Termina el ciclo. Y continúa. La palabra repetir es solo una directiva que dice, aquí comienza el ciclo. Y ahora se repite. Entonces, este ciclo, repetir, es un ciclo condicional. Condicional. ¿Por qué es condicional? Porque la condición está hasta que se cumpla. Alguien dice, pues, yo voy a seguir en la Gabriela. ¿Hasta cuándo? Hasta que salga. Ingeniero. Hasta que salga. No sé. Y hace un semestre. Dos semestres. Tres semestres. ¿No? Hasta que salga. Hoy algunos se quedan más de diez semestres. Hay que tener cuidado. Así es, jóvenes. Entonces, jóvenes. Esta es la instrucción repetir. Que es una instrucción que tiene alcance también. Aquí comienza, cuando decimos alcance, a dónde está el punto, dónde termina. Y es la palabra hasta. Y una condición. El mundo real está lleno de condiciones. O digo, de ciclos repetitivos, jóvenes. Pero no usamos foro. Alguien dice, no es cierto. Oye, vamos a vivir juntos hasta... Hasta que tú o yo me muera. Hasta. Entonces, jóvenes. Hay mucho. Mucho en el mundo real, ¿no? Nosotros vamos a... Hasta... ¿No? ¿En qué? Jóvenes. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo aplicar el repetir? Ah, aquí se ha hecho ideal, porque no queremos pasarnos de este. Pero en que llegue hasta ahí. Ah, perfecto. Así es. Entonces, ya no hay N, ¿no? Ya no hay N, A, B. Y tiene que cumplirse. Si no se cumple, hay que tener cuidado, porque el ciclo puede estar indefinido. Ay, no. Algunos dicen, se colgó el sistema. Algo no han preveído que anda dando ciclos y ni le mueves esta cosa. Vamos a ver ahorita. Por favor, este es regresivo, pero sin N. Es hasta el principio, digamos. Por favor, es muy parecido. Me voy a ir otra vez. Estoy irrespetuoso a las reglas de la metodología, pero disculpen, muchachos. Para evitar un poquito la fatiga. Control-C. Control-V. V, ¿no? V. Entonces, jóvenes, tengo aquí la serie de fíjoles agresivas, decía, ¿no es cierto? Pero ya no vamos a tener N. No. Así. Perfecto. Solo A y B. Desde donde quiere que comience. Ya no es Forrest. Si no es RIPIT. Pero aquí no hay. En ese lenguaje RIPIT no es RIPIT. No hay. No sé por qué. Aunque no crean jóvenes, ¿no? Uno consulta en Internet y en todos lados. No hay. ¿Y qué reemplaza al RIPIT esta palabra o esta directiva? Do. Do quiere decir hacer. Hacer. Y es el final, ¿no? Y ese se completa así con do, love, until. Dice do, hacer. Loop, ciclo. Hacer este ciclo hasta, ¿no? Hacer este ciclo hasta, hasta que C sea igual a C. Es una condición simple. Una condición simple es una relación, ¿no? Hasta que. ¿Ok? Hasta que apruebamos, ¿no? Por ejemplo, esta es una materia, ¿no? Así. Una materia cualquiera. A veces, disculpen, jóvenes. A veces, para hacer entender este RIPIT, un tiempo les pongo este, este ejemplo, ¿no? Disculpen, muchachos. Les digo, repetir, ¿no? ¿Qué vas a repetir? Cruzar intro, ¿no? No sé, pues con mollo o sin mollo, ¿no? Con cualquiera. Mejor con un profe. Hasta que apruebes. El llevar una materia es un repetir hasta. Entras al ciclo, curses la materia. ¿Aprobaste? Sí. Ah, continúas. Sí. ¿Aprobaste? No. Ah, vuelves a cursar. ¿Aprobaste? No, vuelves a cursar. La pregunta es, ¿hasta cuándo vas a repetir la materia? Hasta que lo apruebes. Es una condición esa. Hasta que la apruebes. Es eso, repetir. Ahora, no quiere decir que repetir, siempre vas a, vas a repetir la materia. No, cursas y la primera la apruebas, sí, sigues. Pero tiendes a entrar a un ciclo. Así es. Nadie dice, pues, jóvenes, ahora que conocemos dos ciclos, dice, no, yo voy a hacer una materia for de uno hasta tres veces. No, no, no. Pues eso. Nadie dice, nadie utiliza un foro. O de uno a diez. No, no, imposible. Ok. Entonces, fíjense. Nosotros tenemos que tener, ya que conocemos dos ciclos, tenemos que tener la capacidad de qué. De cuándo aplicar el foro y cuándo aplicar el repeat. Este repeat, como dice, repetir, es un ciclo condicional. La condición está al final, la condición está al final, hasta que esta condición se cumpla. Y esa condición es una relación, cuando es simple es una relación, hasta que C sea cero. Llega igual a cero, verdad. Como es una condición, siempre tiene verdad o falso. Entonces, saca primero C, la mete C, prepara para el siguiente y dice, C es igual a cero, no, falso. Ah, entonces, repite. Otro C es igual a cero, no, otra vez. Es igual a cero, sí, verdad. Cúmplele, hasta que cumpla la condición. Lo hacemos coser. Ah, ya lo hicimos coser, ¿no? No, ahorita lo hacemos coser. Entonces, jóvenes, solo tengo dos entradas. Dos entradas, una salida. Ah, muy bien. Dos entradas, va a ser text box 1 y text 2, 2. A y B acá y el resultado acá, como siempre, ¿no? Así es, ¿no? Y decimos otra vez serie de Fibonacci, regresivo, no sé, pues, hombre, hasta cero, no sé, o hasta el principio. Reenlazamos, y es muy parecido a esto, disculpe. Control, sí, disculpe. No se debe hacer así, muchachos. Dije, estoy abusando de lo que. Estamos viendo la pantalla, pues, ¿no? Y tengo solo text box 1 y text box 2. Así. Listo. Ahí está. Hacemos coser. Entonces, entonces, ¿dónde están los datos? Aquí están. Ahí, ¿no? Entonces, esto solo dice 34, 21. 34, 21. Y sáqueme la serie hasta cero. Ahí está. 3 y 8. Puedes comentar en 13 y 8, ¿no? 13 y 8, ¿no? Y dices, hágame regresivo hasta cero. 5, 3, aquí está. 5, 3, 2, 1, 1, 0. Profesor, ¿y cómo haría ese otro, si es que fuera regresivo cualquier otro valor? Así como este, ¿no? Por favor, es progresivo, pero como tengo A y B acá, pues, igual puede ser A y B, profesor. ¿Puedo darlo? Claro. A ver, no tengo acá. No, no tengo. Me refiero a esto, jóvenes. Por favor. ¿Qué tal si a A le doy, no sé, por decir 50? Y a B le doy 30. ¿No? Así es. Y comenzamos, ¿eh? ¿Cuál sería? 50 menos 30, 20, ¿no? Comenzaría ahí. Por favor. No son valores, no son términos de Fibonacci, pero puedo probarlo, ¿no? Así es. Miren, muchachos. Decía, que comience en 50 y el otro que sea 30. Entonces, ¿cuál es? ¿Qué es la serie de gresivas cero? No. Ah, es 20, 10, 10, cero. Ah, llegó. Así es. ¿Casual llegó? ¿Cómo es eso, profesor? ¿De casual llegó? ¿Qué tal si le doy 31? ¿Ya? De 50, 31, no sé. Y estoy degresiva. Oh, 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 oh. Se cicló. No se exponde. Lo voy a cesar. No quiere cesar. No quiere minimizar. No quiere agrandar. No quiere nada. Dios. ¿Qué hago? Escape, escape. Nada. Está ciclando el programa y está indefinido porque no llega a cero. No llega a cero. ¿Por qué? Porque son otros valores y no siempre haciéndose agresivo los términos va a llegar hasta cero. Ahí dicen, señores, como en la banca, ¿no? Pues lo sentimos mucho. El sistema se colgó, dicen. Y después lo van a colgar a los informáticos o los de sistemas. ¿Y qué se hace, profesor, aquí? No se puede hacer nada. Estoy tocando las teclas, escape y lo cieso y lo minimizo. No, nada. Claro que cuando me voy acá, pero sigue corriendo. O sea, el sistema que estuviera manejando. No, 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 no la vuelta atrás. O sea, no, 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 no se para. Así. ¿Ok? No, es bueno, hasta allá ya ni quiere ir a presentarse allá. Pero lo voy a parar. ¿Cómo puedo hacer? Tengo que ir al código. Pero hay veces el código no se los dan, ¿no? Así ya lo hemos visto. Cuando es el archivo ejecutable, es lo que le dan a los que lo han hecho, a los que lo han pedido. A veces no se miran el código. Entonces yo tengo que mirar el código y parar. Paramos y se paró de ejecutar. Entonces, profesor, ¿y cómo le hacemos para que no se pare? Pues podemos hacer otra cosa, ¿no? No hay más. Decir hasta que sea cero. Pero si no llega a cero, por lo menos va a llegar. Por lo menos va a llegar hasta menor que cero. O, entre paréntesis, sea menor que cero. ¿Cómo es eso, profesor? Seguramente, al estar bajando el 8, no llegó, pues, exactamente a cero. Pero ha debido llegar a algo menor que cero, menos uno, menos dos. Que se pare ahí, lo vemos. Entonces, la condición aquí ya es compuesta. La condición dice hasta que sea igual a cero o hasta que sea menor que cero. Porque está yendo bajando, no sé. ¿Ok? Ah, ahora sí, hago coser. Lo que decías exacto, creo que era 50 y 31, ¿no? Por favor, quiero que vaya bajando. Se decimos, ah, mire, no llega exactamente a cero. Pero ya se para en el menos uno. Por lo menos estoy viendo cómo está la forma segresiva. ¿No? Así es. O puede quedarse también en uno, ¿no? Digo, en cero. Bueno, ¿cómo está aquí? No, ¿dónde está hombre? Así es. ¿Ok? Así como es. Si le doy cualquiera de esos, va a llegar normal. Así en 34, como hemos dicho. 34 y 21, ¿no? Así. Esto de acá. Ah, eso sí va a llegar a cero. Claro. Y se para exactamente en cero. Porque es una condición hasta cero. Y las otras que no lleguen exactamente a cero. Entonces, ya cuando sea negativo o menos de cero, que se para. Así es. Los jóvenes, miren la diferencia que hay entre for y repetir, se llama así. A pesar de que este lenguaje dice, don't love until, don't love until. Y aquí estoy utilizando, por favor, este ya se llama condición compuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo un OR, un operador lógico, OR. Este ciclo se va a hacer hasta que todo esto sea verdad. Hace tanto era solo una condición simple. Era hasta que ese sea cero. Ahora es hasta que todo sea verdad. ¿Y qué es verdad? Si llega acá, O llega acá, es verdad. ¿Cuándo se cumple la tabla de verdad del OR? ¿Se acuerda? No, no, verdad, o verdad, verdad. Verdad o falso, verdad. Falso, verdad, verdad. Falso, falso, ah, falso. El único es falso, cuando son ambos falsos. Entonces, cuando saca el término, por favor, después de meterlo y preparar, dice, ¿se es igual a cero? No. ¿Se es menor que cero? No. Ah, entonces falso y falso, falso. Sigues repitiendo. Cuando llega a uno de estos, porque dice, oh, esto, oh, esto. Jóvenes, hay que entenderlo bien el O. Y lo aplican ustedes. Yo cuando tenía esa linda, maravillosa edad con ustedes, jóvenes, ¿no? Pues alguna vez a mi corteja le dije, ¿no? O vamos al cine o, me decía sí, o vamos a comer hamburguesas. Aplicaba el OR. Me decía, vamos a hamburguesas. Oh, verdad, ya, ¿no? Me aceptó, diga, vamos al cine. O me decía, no, vamos a comer hamburguesas. Oh, me aceptó, feliz, vamos a comer hamburguesas. Pero si me dice, no quiero ir al cine y no quiero hamburguesas, me voy a mi casa, pues, a llorar, ¿no? Falso. O, bueno, este es el operador lógico, pero vuelvo a repetir. Es hasta que se cumpla toda la condición que sea verdad. ¿Y cuándo es verdad? Cuando uno de estos es verdad, o dice, o esta es verdad, o ambos son verdades, entonces termina el ciclo y continúa. Pero si todo es falso, ya hemos dicho, ¿no? Falso y falso, falso, vuelvo a repetir, hasta que sea verdad toda la condición. Hasta el dato la condición era simple, y no necesita paréntesis, por si acaso, cuando es simple. Aquí puede ir el igual, el mayor, el menor, el diferente, ¿no? Puede ir así, menor igual, mayor igual. Pero ya cuando se coloca el and, or, not, sort, etc., que algo hemos visto de esos operadores, ¿no? Entonces, jóvenes, este ya es compuesto, es una condición compuesta. ¿Alguien te puede colocar? Hay muchas condiciones compuestas, ¿no? Si te portas bien, y apruebas tus materias, y te están diciendo, y apruebas tus materias, oye, pues, vas a ir, vas a tener vacación, no sé. Pero es un and que te está metiendo, hay un i, este es un o, ¿ok? Y puede ser mucho más compuesto, puede venir aquí i, o, sort, no sé, puede ver más. Después lo veremos. Pero por lo menos estamos avanzando, jóvenes, en ver un nuevo ciclo, llamado Repit, no Du. Más se conoce como Repit, repetir, ¿no? Por favor, en otros lenguajes es este, es así, Repit, ¿no? Humpil, así, Zepiav. Repit y Humpil, directamente, así. En otros lenguajes. Pero aquí no la aceptas, no la conoces. ¿Ya? En varios lenguajes, ¿no? Se conoce como Repit, until, así. ¿Ok? En castellano, Repitir, hasta. Pero seguimos en castellano con Repitir, hasta, pero en este lenguaje es Do, Lop, Until. ¿Ok? Y ya lo hemos visto coser, muchachos, ¿no? Así ya lo hemos visto coser. Bien. ¿Cómo ves? Por lo menos hemos aprendido, ¿no? A usar, hemos conocido otro ciclo, ¿ya? Hemos visto que es una condición compuesta, ¿no? Pero lo más importante, vuelvo a repetir, en qué momento dado tú tienes que aplicar un FOR, en qué momento dado, cuando estés analizando, yo digo, aquí aplico un Repit. Así es, ¿no? ¿Ok? Después nos falta un ciclo más, pero que en su momento lo vamos a utilizar, ¿ya? Ese ciclo se llama Mientras, muy parecido a este, muy parecido. Pero, pero es otro, ¿no? Mientras, hay muchas condiciones. Mientras te portes bien, ¿no? Va a seguir siendo mi corteja, ¿no? Mientras te portes bien, va a seguir siendo mi cortejo. Y si no, I'm sorry. No. Entonces, la vida es un ciclo, jóvenes. Podemos usar Mientras, o repetir. Bueno, muy poco utilizamos PARA, ¿no? En el mundo social. Pero es ideal el PARA, cuando tienes que manejar, bueno. No la decimos así, pero en los circuitos, ¿no? Así. ¿Ok? Bueno, jóvenes, eso es la serie de Fibonacci, que la hemos volteado por un lado, por otro lado. Pero, bueno, lo que me interesa, jóvenes, simplemente es la serie de Fibonacci, regreso acá. Esto, cómo hacer regresivo, que en algún momento ya lo vamos a necesitar, ¿no es cierto? O cómo hacer progresivo este de acá, pero flexible también puede ser, ¿no? Así como este, traigo acá, 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 etcétera, ¿no? Que también se necesita aire. Y lo más sencillo, ¿cómo es la serie? No necesitas memorizar esto. Solo necesitas tener cero y uno, sabes que esto es A, B, y es A más B es igual a C. El siguiente, A más B es igual a C. Haces el paso de variables, te haces un esquemita y deduces la lógica, ¿no? Deduces esto. Así es. Jóvenes en ingeniería, ¿no? No funciona mucho lo memorístico. No, 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 no. Es más deducción, deducir, hacer esquemas. Lo que tú tienes que memorizar son las ideas solamente. Las ideas. Y luego a partir de esa idea te pones aquí, haces esquemas, te pones A, B y dices, ah, esto es la suma. Ah, ya haces, luego haces el paso de variado. Vas deduciendo la lógica. Es más deducción, ¿no es cierto? O inducción. O las dos cosas, ¿no? Que es cuestión de orden. Después de esto, ¿qué viene? Y preparo para el siguiente, etcétera. Y se repite, etcétera. A veces dices, ¿qué es antes de esto? Así es. Entonces, preparas el orden racional para que funcione esto en este equipo. Esa es la capacidad, ese es el objetivo, o más que el objetivo, el objetivo grande, podríamos decir, que el objetivo grande es un propósito. ¿Cuál es el propósito? El propósito está ligado a mejorar tu calidad de vida. ¿Cuál es el propósito en esta ciencia? Tu capacidad de razonamiento lógico para hacer sistemas aquí informáticos. Y esa capacidad lógica a ti te está haciendo bien, te está formando un hombre de bien para que tú puedas plantear soluciones desde la óptica de informática, sistemas, redes y telecomunicaciones. Por eso el propósito es así, es grande, ¿no? La nota es pasajera. Ya les he dicho, muchachos, hay algunos que inclusive se engañan. Hasta pueden llegar a ser ingenieros y no saben ni programar. Disculpenme, muchachos, pero lo he visto. He visto jóvenes a varios de sus compañeros así. Cuando era director, decano en la Católica, he sido un tiempo joven, llegaba un muchacho y me decía, ingeniero, no sé cómo me va a ayudar, pero tiene que decirle a mi padre que no sé programar. No. ¿Cómo es eso? No sé programar, ingeniero. ¿Y cómo me hiciste? Esquivé, pues me la hicieron, me ayudaron. Al final, ahora que tengo que hacer la tesis, no sé ni qué hacer. No. ¿Y qué quieres que haga? Dígale a mi padre, por favor, ayúdeme a decirle. Imagínense, jóvenes, a esas alturas. ¿Y qué vas a hacer? Le digo, voy a estudiar administración de empresas. Ni módulos. Crítico, jóvenes. Pero ahora la pregunta es, jóvenes, la pregunta es, ¿no? ¿Acaso no podemos? Por favor, yo, para mí, aunque no crean jóvenes, te voy a terminar con este comentario, ya estamos en hora. Para mí no hay personas que no piensen. El ser humano, por naturaleza, es un ser pensante. Así es. Por naturaleza, muchachos. Es increíble. Pero otra cosa es que no queremos pensar. Pero, jóvenes, pongamos un poquito de voluntad, de esfuerzo, de ganas, ¿no? No sé. Es lo único que se pide, muchachos. Lo único. Así es. Y vamos viendo, o sea, hagan lo que el profesor hace, ¿no? Así es. Yo no los quiero dar tampoco en bandeja. Por ahora, ese programa, los cuervos, lo puedo. Peor. Lo que quiero, por lo menos, que haganse y que eso prueben, saquen las imágenes. Así como la primera clase les dije, ¿cómo se saca una imagen? La primera que les dije, ¿no? Muchachos, lo más importante que vean ahí, ¿no? Control, imprimir. Y guárdalo en Word. Así como yo controlo el examen, igualito lo hago. Y una vez ya ustedes van practicando, ¿no? Es mejor, por lo menos, para repetir. En la repetición, por lo menos, ya va entrando, ¿no? Va quedando, jóvenes. Pero es cuestión de actitud, jóvenes, ¿no? Es cuestión de actitud, muchachos. Es igual que la fe. La fe sin obras es muerta, dice. Es lo mismo al prójimo. Y el más próximo que ustedes tienen es su familia, pero tal vez en la edad que tienen, tal vez están más con la corteja que con la familia, o el cortejo. Así es. Entonces, jóvenes, ¿qué pasa en eso? ¿No es bonita esa edad? Ustedes prometen todo. Hablan bonitas cosas. ¿Por qué? Porque se supone que es su vida. Pero le hablan tan bonito y a la vuelta. Con sus actos hacen todo lo contrario. No está bien. No está bien. Entonces, jóvenes, es lo mismo. Quiero que hagan, que tomen actitudes, no solamente en su vida de sentimental, en su vida, de formación profesional, en su vida familiar. Es cuestión de ustedes, muchachos. Es cuestión de ustedes. Pero vamos formándonos, vamos. Hay mucha ventaja, jóvenes. En serio. Hoy en día tenemos esta tecnología. Están con el mundo entero para saber qué es lo que está pasando así, con lo que estamos viendo. Pueden estar ustedes, no sé, a algún lado, ¿no? Inclusive puede hacerse un amigo de España, no sé, de Chile. Y si saben inglés mejor, de otro mundo, ¿no? Tercer mundo, lo que sea. Y comparar, a ver qué. Nosotros estamos viendo sus sesiones y ustedes, ¿qué ven? ¿Qué metodología utiliza? Sería genial, tantos. Sería genial, ¿no? Pero, vuelvo a repetir, depende de ustedes, tantos. Ya. Practiquen, jóvenes, por favor. Ya, y vamos continuando. Por favor, la vida continúa. No, así es. Y la lucha es esta. Bueno, termino con esta, esta vez. ¿Ingenero? Sí. Buenas noches. Este, ¿será que no puede pasar el documento Word? Claro. ¿A la plataforma? ¿Lo puede subir? Ya lo pasé, la anterior, esta más la vamos a pasar. ¿Ya? Sí, sí. Esa más, por favor, así practicamos. Sí, sí, sí. ¿Ya? ¿Listo? Jóvenes, yo me he dicho, pido mil disculpas como siempre. Si a alguien no le gustan mis consejos, mis tenes, vuelvo a repetir, no estoy insultándoles, jóvenes. No estoy, de ninguna manera. Y ni tengo, vuelvo a repetir, una palabra indecente. No tengo. Así es. Y no lo voy a tener. Solo en clase o en el examen, poquitos, dígitos, no lo siento, pero no con malas palabras. Fuera, decir eso, te corto, lo siento, I'm sorry, ¿no? Así es. Entonces, jóvenes, yo les pido mil disculpas. Si alguna vez no les llega muy bien mis comentarios, discúlpenme. Hasta la próxima clase, muchachos. Que estén muy bien. Chau, chau. Salud, ingeniero. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau.